El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarlos en esta mañana aún fresca y agradable. Bienvenidos a la información climática y meteorológica de Ciudad Victoria. Tenemos, en todo Tamaulipas tenemos una ola de calor extraordinaria. Esto va a comenzar a salir a pausas en lo que es viernes, sábado y domingo, pero el lunes tenemos un descenso de temperatura, pero no, no muy marcado. No, no muy marcado. El lunes estamos hablando de dieciocho grados por la madrugada y treinta y tres grados, pues, la máxima. O sea que ya vamos ya sobre treinta y tres, sobre treinta grados, treinta y uno, treinta y dos, treinta y treinta y cuatro, y ayer llegamos a treinta y ocho, y puede ser que llegamos a treinta y nueve, hasta cuarenta, como en Jicoténcata, son cuarenta, cuarenta grados. Bueno, vamos ahora sobre Ciudad Victoria, tenemos cielo despejado, soleado a la mañana, la calidad de aire sigue siendo muy buena para mis amigos de la tercera edad, para que salgan a caminar un rato un poco, bien hidratados. Tenemos la posibilidad de lluvia, no, cero, cero probabilidad de lluvias, el viento lo tendremos, un viento lento, pero de siete kilómetros por hora, sin embargo, pues no apoya ni ayuda nada para el solazo que vamos a tener el día de hoy allá por las tres de la tarde. La temperatura máxima son treinta y siete grados hoy, la puesta del sol es a las seis de la tarde, treinta y cinco minutos, y mañana viernes estaríamos amaneciendo a las siete con tres minutos, para la noche hoy tenemos cielo parcialmente nublado, temperatura diecinueve grados, cero posibilidades de lluvia y viento ligero, ¿eh? Vamos ahora a los próximos cinco días como siempre le damos a usted con antelación la información climática para que usted agende dos compromisos para mañana viernes, sábado, domingo, lunes, martes, bueno, mañana viernes tendremos, nos vamos por las temperaturas, ya, ya vamos a tomar el camino primero, las temperaturas altas, que son las más importantes, ya como complemento, pues, bien, las temperaturas mínimas que, y son por la madrugada, así que, nos vamos mañana viernes, treinta y cinco grados la temperatura máxima, diecisiete por la madrugada, ¿eh? El sábado, treinta y tres la máxima, veinte la mínima. El domingo, treinta y cinco la máxima, veinte la temperatura mínima. El lunes, treinta y tres la máxima, dieciocho de la mínima. El martes, treinta y cinco la máxima, veinte la mínima, de parcialmente nublada las condiciones del cielo, a muy, pero muy, muy soleado, así es que, así nos vamos. Tenemos en San Fernando, Azolo, Jiménez, Villagrado, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes. Tenemos cielo soleado, condiciones de nubes, parcialmente nubladas, bueno, son las mismas. Temperaturas para San Fernando, veintiún grados, la temperatura mínima, treinta y cuatro la máxima, Abasoro, diecinueve la mínima, treinta y siete la máxima, igual que Jiménez, treinta y siete. En Villagran, San Carlos, Hidalgo, y Padilla, treinta y seis grados, las temperaturas máximas, veinte las temperaturas mínimas, ¿eh? En Güemes, treinta y nueve, y Vardal, treinta y nueve, las temperaturas máximas, veintiuno las temperaturas mínimas. Esta información se las pasamos a la radio, de la radio para usted, a través de la máxima autoridad en música grupera, así es que ahí la tienen ustedes, la información. Vamos ahora con con lo que es la Chabela, noventa y tres punto nueve, diecisiete, Mante, Giera, Ocampo, Gonzalo, Comenzarías, Antiguo, Nuevo, Morelos, Xicotén, Catrín, nada de lluvia, cielo parcialmente nublado. Giera, son veinte grados la temperatura mínima, treinta y seis la máxima, vamos por por las máximas, ¿sí? Giera treinta y seis, Ocampo, y González, y Gómez, Farías, treinta y seis grados las temperaturas máximas en día de hoy, por veintiuno las temperaturas mínimas, ¿sí? En el Antiguo y Nuevo Morelos son treinta y ocho grados la temperatura máxima, veinte la mínima, en Gicotén, Cala, hay cuarenta grados de temperatura máxima, veintiuno la mínima, son las condiciones de el clima, si es que la frontera tamaulipeca, pues es Nuevo Laredo, Reynosa, Macamorba, Hermoso, Río Grosso, Miguel Alemán. Aquí son treinta y cinco grados de temperaturas máximas, veintiuno las temperaturas mínimas. Así están las condiciones del clima, vamos a regresar hasta el centro de la ciudad con Luz Elena Hernández para que continúe con la información de ORP Noticias. Muy buenos días, y regreso contigo, Luz Elena. Gracias, Selena Bojel, ya son las ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos, y quiero agradecerle a usted que nos estuvo.